...nos confirma, es de 52 millones de dólares, teniendo en cuenta que hace unas horas atrás se aprobó un crédito de 500 millones de dólares. Margarita, por favor, denos detalles de esta información, ahí en la Asamblea Plinacional. Adelante usted, buenas noches. Nosotros, incluso sumando la deuda interna, estamos alrededor de... Así es, muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Nos encontramos en la Cámara de Diputados. Como podemos observar, continúa el debate para la aprobación del crédito, del segundo crédito, que se está analizando esta jornada, de 52 millones de dólares. Esto con el objetivo, señalaban, de poder reforzar el programa de preinversión para el desarrollo y planificación. En estos momentos podemos observar también ya el presidente de la Comisión de Planificación está ya dando su postura sobre este crédito, para que de una vez también se pueda aprobar el beneficio para los diferentes proyectos que existen en el país y puedan ser también de una vez ejecutados. Escúchame lo que dice el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. ¿Cuánto habían proyectado y cuánto creció la economía nacional? Pese a ese contexto internacional tan adverso que se está atravesando en este momento. Eso es algo que debemos entender. Y luego nos queremos dar a la gracia de que, ah, somos expertos en economía, son expertos eruditos de supermercado. Yo realmente no entiendo qué enseñarán en algunas universidades aquellos docentes que se dicen ser expertos en la parte económica, cuando ni siquiera manejan bien los datos a nivel mundial, mucho menos a nivel nacional, y mucho menos en materia de gestión pública, presidente. Por eso reafirmo mi compromiso para que se apruebe este proyecto de ley, porque está en el marco de la política de endeudamiento que tenemos. Está en el marco del Plan de Desarrollo Económico-Social, con miras hacia el 2025, donde nuestro objetivo es disminuir la extrema pobreza, a menos del 5%, donde nuestro objetivo es disminuir la desigualdad del país, lo que nos habían heredado en gestiones pasadas, en gobiernos anteriores. Eso es lo que estamos buscando, presidente. Por tanto, presidente, creo, Minister, no mentirle a la población, acá tenemos que mostrar datos, acá tenemos que decirle la verdad a la población, no solamente entrar en show de 5 minutos en los medios de comunicación para crear sus obras, sino más bien trabajar, hacer gestión, para que le lleguen recursos a la población, para que le lleguen proyectos a la población. Gracias, presidente. Así, de esta manera, el diputado explicaba el tema de su postura, para ver también el tema del respaldo que se da a este crédito, y en estos minutos va a dar la respuesta del ministro de Planificación. Muchas gracias, Margarita. El ministro Kusikanki va a seguir explicando ya este segundo crédito internacional, que es de 52 millones de dólares, es de preinversión para el desarrollo, y es un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, como parte de esta búsqueda de reactivar la economía en el país, y que seguramente esperamos de que no sea también parte de un bochorno en la aprobación, como sucedió con el primer crédito aprobado de 500 millones, donde hubieron muchos gritos, molestias, y varios conflictos internos entre los parlamentarios asistentes, quienes rechazaban, y otros que aprobaban, y que finalmente se aprobó en medio de algunos incidentes lamentables dentro de la Asamblea. Gracias, Margarita, por este informe desde la Ciudad de La Paz. Vamos a cambiar la información y hablamos de este tema del narcotráfico, que nuevamente se cobra una vida, por lo menos ese es el informe que llega desde Trinidad en el departamento del Beni. Según la información, vamos a hablar de Francisco Alejandro Sescún Rivero, alias Carachas. El informe da cuenta que Francisco Alejandro Sescún Rivero llegaba a su residencia en Santa Ana de Yacuma a las 6.30 horas aproximadamente, transportándose en su motocicleta. Al momento de ingresar por su portón de su domicilio, sujetos sicarios, que al parecer lo siguieron, impactan contra su humanidad varios disparos con su arma de fuego, huyendo del lugar. Caracha, como es su alias, sin tener ninguna posibilidad de resguardarse o defenderse, tras su ataque, a sangre fría, cae al suelo. Rápidamente, su cuerpo es auxiliado por parte de familiares y amigos que escucharon este lamentable incidente, los disparos de bala, y fue llevado hasta un hospital por sus familiares y gente del vecindario, que se encontraba asustados por este hecho que protagonizaron ahí en Santa Ana de Yacuma. Fueron siete disparos, lo que alcanzaron a la humanidad de Francisco Sescún Rivero, acabando con su vida. Aún se espera el informe oficial por parte de las autoridades pertinentes. Lo cierto es que el informe da cuenta que sicarios mataron a Carachas, socio de Misael Nayar, quien es involucrado, uno de los principales imputados, dentro del triple asesinato de tres policías en el municipio de Porongo, el pasado 21 de junio del 2022, en Santa Cruz. Y precisamente vamos a hablar de Misael Nayar, quien es el principal imputado involucrado en este triple asesinato de dos policías y un voluntario del GACIT, el pasado 21 de junio, en el municipio de Porongo. Según la información dada por el abogado de Misael Nayar, están muy molestos porque ya la detención preventiva ha excedido en su tiempo como manda el Código Penal de seis meses de detención preventiva. En tal sentido, están considerando seriamente recurrir a instancias internacionales denunciando vulneración a derechos de Misael Nayar. Nosotros estamos seguros que en juicio oral se va a caer este proceso porque lo que se busca es un tinte netamente político. Meliar la dignidad del señor Misael Nayar a una sabiendas que es un padre de familia, que tiene una familia entera constituida legalmente en territorio nacional, sin embargo, toda la mayoría de las noticias lamentables que ocurren en territorio, sobre todo oriental, son culpables al señor Misael Nayar. Esto nosotros ya no podemos permitir y estamos ya pensando en acudir a organismos internacionales porque hay una conducta de animadversión manifiesta contra el señor Misael Nayar. Ocurre que incluso se ha dado la tarea de cortar el sistema de internet en el penal de Chonchocoro, tanto es así que hemos tenido que accionarlo al gobernador de Chonchocoro para que le dé el derecho de defenderse al señor Misael Nayar. Y, bueno, teníamos entendido de que él indicaba de que recibió órdenes superiores. Ocurre que, por ejemplo, el señor Misael Nayar estaba con un plazo de detención preventiva hasta el 17 de abril. Si ustedes revisan el cuaderno del juzgado, se van a dar cuenta que el Ministerio de Gobierno ha incumplido los plazos que, por ejemplo, en la ciudad del Bení, en Trinidad, en el departamento del Bení, una fiscal aparece amenazada por una persona que todavía no lo muestran los medios de prensa ni tampoco el Ministerio Público, pero ya lo culpan al señor Misael Nayar como si fuese el autor de esta amenaza. Ocurre que una persona muere en Santana de Yacuma el día de ayer y ya lo vinculan con el señor Misael Nayar. Vamos a dar un giro a la información y hablamos de temas sensibles dentro de la canasta familiar y esto porque el precio del huevo está por las nubes. Hay preocupación en las amas de casa, en la población en general, de un producto que es muy consumido y que obviamente es parte de esta preocupación que el gobierno, a través del Ministro de Desarrollo, Doral y Tierras, Rémi González, busca dar una solución. Según el Ministro, hasta el mes de noviembre tienen previsto regularizar y sobre todo normalizar el precio del huevo a 0.80 centavos, mientras que el maple tiene que volver de 30 bolivianos, que está ahorita un poco más a 18 bolivianos el precio del maple. Ella argumenta de que estos problemas pasan por la afectación que hubo por la gripe aviar y se está buscando la reposición en su producción a través de una importante iniciativa para buscar nuevamente garantizar este elemental producto como es el huevo para la canasta familiar en el país. El tema de los huevos ya están bajando porque no hay que olvidar que incluso el maple de 30 huevos llegó a subir a 35 bolivianos. Hoy estamos encontrando entre 26 y 28 y en el caso de las ferias que estamos haciendo lo pueden conseguir hasta en 24. La idea es de que una vez de que hayan podido los productores que han perdido digamos sus galinas ponedoras hayan podido reponer vuelvo a bajar a 18 bolivianos el maple porque ese es el costo de producción que deberían de tener en circunstancias normales y bueno pues la influencia aviana nos ha golpeado pero es cuestión de tiempo simplemente tenemos entendido que más del 35% ya está en reposición de las pérdidas y este otro 75% conjuntamente con los hermanos productores estamos trabajando en un fluido y comiso porque lamentablemente cuando uno pierde no tiene recursos económicos y bueno yo creo que en una semana más vamos a ponernos de acuerdo y ya van a ver los recursos para poder apoyar a los hermanos productores para que puedan reponer al 100% y en algunos casos incluso aumentar la producción de huevo que nos ha afectado por esta situación de la influencia aviana vamos a la última pausa de esta entrega informativa y cuando retornemos vamos a hablar de un tema muy delicado vamos a contar la historia de un menor de 11 años que apuñaló a su compañerita de 6 años y que lamentablemente está muy delicada de salud la historia la contamos al retornar de esta pausa informativa de la historia